El eje central siempre se aclaró que en líneas generales es complicado estar de acuerdo siendo oposición con una rendición de cuentas y más en lo que nosotros hacemos hincapié en todas las rendiciones. Creo que si siendo gobierno querés, no tenés nada que ocultar y tenés la intención de que te aprueben la rendición, es poner a los funcionarios de cada secretaría o dirección a disposición de los concejales con tiempo prudente para sacarnos las dudas que tenemos, porque son dudas, en realidad no son, salvo una denuncia puntual que hizo el concejal Burgos de un expediente, que creo que va a ser la denuncia penal, pero salvo eso, después son dudas y son cuestiones que uno ve no muy transparentes, pero no quiere decir que sean a ver, delictivas y nada de eso. ¿Por qué no es de forma? Puede ser de formas que pueden ser aclaradas, lo que pasa es que nosotros al momento de tener la documentación para la rendición de cuenta, no son aclaradas porque no tenemos justamente al director o secretario del otro lado que nos aclare. Entonces, yo creo que falta darle desde, no tanto a este gobierno, sino a todos los que han pasado, yo creo que hay que hacer las cosas distintas para una rendición en Vicente López, por ejemplo, Jorge Macri lo hace, no ahora, pero al principio del gobierno siempre tuvo minorías y ha sacado todo por consenso. Yo creo que hay que mostrar, poner a disposición con tiempo anticipado para aclarar las dudas que tiene cada bloque. En el caso particular nuestro, bueno, habíamos encontrado distintas facturas en pediatría, facturas que se habían pagado guardias antes de hacerlas, hay guardias que se ve que se paga la cooperadora del hospital, se ve que le paga a los médicos la guardia y después el Ejecutivo le da subsidios a la cooperadora en devolución de esas guardias, cosas que no corresponden que se hagan de esa forma. Entonces, el tema es por qué, digamos así, a lo mejor está bien, es porque el médico exige de guardia que a lo mejor no hace la guardia si no se la pagan al contado y si no, no vengo, digamos de exigencia, pero bueno, justamente la cuestión es aclararlo y hacerlo saber y no tener que hacerlo sin decir nada, esto se hace así por este motivo y demás, entonces es un tema menos que uno pone en duda. Parece que tenemos que, a ver, los políticos pensar más en lo que a la gente necesita y en lo que la gente quiere escuchar, estar peleando no nosotros, en cuanto al fondo educativo nosotros no salimos a criticar, ¿en qué sentido? Porque creemos que lo que pasó, en realidad, a ver, el gobierno, el Ejecutivo, salió a dar un informe de las obras, la plata que vino, que fueron más de 15 millones de pesos, que como nunca está viniendo plata de la provincia, digamos, de todos los impuestos que uno paga por primera vez en mucho tiempo, está viniendo para que realmente se hagan obras y entonces, en este caso, por ahí el gobierno Ejecutivo, ¿qué hizo? Con el afán de anunciar, de anunciar, quiso sacar rédito político y anunció obras como realizadas cuando en realidad no las había realizado. Pero no quiere decir que, a ver, que la plata va a faltar y que la obra no se va a hacer. Porque eso tiene un contralor de arquitectos, de gente, digamos, del gobierno provincial y de los mismos directores de la escuela, que no va a dejar que eso pase. O sea, entonces, el problema fue los verbos que utilizaron, a propósito, obviamente, donde tratar de sacar rédito y decir, se hizo tal obra, ya se hizo. Y obviamente, algunos políticos que les gusta figurar en la crítica y no en la gestión porque de gestionar nada, sacaron ese rédito, digamos, diciendo, quisieron sacar, diciendo, no, que está mal lo que hizo el Ejecutivo, obvio que está mal decir como hecho algo que no se hizo. Pero en cambio de salir a aclarar, como lo estamos haciendo nosotros, es decir, en realidad no es que no se va a hacer la obra y que la plata se gastó y que ya la empresa se fue, no, la obra se va a terminar y todas las obras que dicen se van a hacer y se van a terminar. Entonces salir a aclarar y decir que el Ejecutivo no diga que se hizo cuando no se hizo. Pero no salir a decir, con obra yo fui, la escuela no se hizo, esta obra ya está paga y no... Bueno, esas son las diferencias que nosotros vemos en la política. Ni un extremo de decir que algo se hizo cuando todavía no se hizo, ni salir a criticar y planteando en la sociedad dudas de que si la plata está, no está, si son corruptos, no son corruptos, cuando en realidad ese no era el problema. El problema es la forma en que se comunicó.